Siguiente gitón de héroe, Bosque de Terawat, Senda de Caldiro. Este gitón se consigue justamente después de la primera vez que nos atrapa la cúpula. Donde tenemos... en este que tenemos que coger. Y está justamente a la izquierda nuestra. Es muy sencillo de verlo y muy fácil. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Bosque de Terawat, Senda de Caldiro. El segundo gitón que está un poco después de pasar al anterior. Cuando nos encontramos con el guardián la primera vez. Que tenemos que pasarlo, ¿vale? Este gitón está bastante escondido. Y está aquí abajo, ¿vale? Nos salta la escena aquí del... Bot de Croy, creo que se llamaba así. Vale. Justo cuando nos salta el bot de Croy, pues aquí atrás. Y quédese para atrás. Está la cámara... Está aquí de la cámara. Uff. Bueno. Eso, y seguimos aquí. Estaba un poco antes. Y desbloqueamos una nueva apariencia. Con metidos y gitones. Y yo con el nivel también. Así que nada, siguiente gitón. Siguiente gitón de héroe. Bosque de Terawat, Senda de Caldiro. Está justamente al lado de un punto de control. Y el segundo guardián que nos vamos a encontrar. De hecho, se ve ahora mismo desde aquí. Es uno también de los gitones que más se ve. Así que vamos a ir a por él. Adentro. A ver. ¿Listo, camarada? Vamos allá. ¿Qué probabilidad hay de que no vengan? Tengo el mío. Es un poco difícil de conseguirlo porque está el guardián atento a eso. A ver. Ahí estamos. Así que nada, chicos. Pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe. Estamos en el bosque de Trawat, Campos Rosa. Este gitón es complicado de conseguir. Vamos a hacerlo desde principio para que nadie se pierda. Porque es bastante complicado de coger. Está en un sitio oculto. ¿Te gusta la geología? Mi fragmento pierde energía. Busca otros fragmentos pequeños. Puede que aún contengan algo de energía. Ya habéis oído, chicos. Tirad todos los trozos que podáis. Vale. Bueno, esto aquí no lo sabemos. Que no podemos operarnos de la luz en ningún momento. Así que venga. ¡Funciona! ¡Coged más trozos! ¡Buen trabajo, equipo! ¡El fragmento gana poder! No está muy lejos del comienzo. Tampoco. ¡Buen trabajo! ¡Llevad los trozos al contenedor! Vale. Hemos pasado ya a la primera estación de recarga. Y si mal no recuerdo, creo que era en la segunda estación de recarga. Así que venga. Estamos ya casi llegando. Aquí está la segunda estación de recarga. Y está a la izquierda. Según llegamos. Por aquí, creo que era. Sí, donde hay una caja cooperativa. Vamos a asomar esto para que se encoja la benisesa y no nos coma. Voy a acosarla con el vacuo. Eres queja el 75%. A ver. Si puedo. Que se me agarra el... Ya ahí está. Nos pasamos al siguiente. Siguiente gitón de héroe. Bosque de Terawatt. Generador eléctrico. Este gitón se encuentra justamente en el último generador. El tercero. Que hay que hacerlo para poder acceder al gitón. Una vez terminado, saltará la escena. Y después de la escena lo podremos coger. Núcleo de energía operativo. Reinicio protocolos de seguridad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡No lo agrasteis! ¡El sistema se está reiniciando! La sala de Paradojología vuelve a estar abierta. Ahora subíos a esa Esferamatic y encontrad al Doctor Croy. Y ya está. Una vez terminada la escena, tenemos que ir todo recto hacia atrás. Y justamente en una esquina están nuestros gitoncitos. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, estamos en la luna fónica, en los cráteres de fónica. Justo después de utilizar con el ornicóptero. Aquí un poco atrás. Escondidillo entre las criaturas. Y aquí está. Pues pasamos al siguiente. Siguiente gitón de héroe. Luna fónica, cráteres de fónica. Para conseguir este es justamente nada más terminar de matar a estos bichos que se laen aquí en estos pozos. Y hay un láser todo el rato disparando. Justamente donde está la plataforma móvil, ahí se encuentra nuestro querido gitón de héroe. Ratchet, a cubierto. Y ahí lo tenemos. Fácil de conseguir. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, luna fónica, túneles de seguridad. El siguiente está poco después de empezar, cuando pasamos la primera plataforma móvil. Avanzamos por este camino hasta la primera glorieta, por así decirlo, ¿vale? Y lo iré a ver, uno con el destructor y otro con el lanzarronadas para aproximarse a destruir esa máquina. Es complicado de hacerlo, ¿vale? Si lo hacéis más de uno, mejor. Y desbloqueamos la apariencia. En este caso, pirata espacial. Así que nada, nos vemos al siguiente gitón. Siguiente gitón de héroe, luna fónica, túneles de seguridad. Este gitón se consigue llegando casi al final de la luna fónica, ya. Solo hay que subir el último ascensor, si no me equivoco, es esto. Ah, bueno, primero, no sé. No sé ni cuál es, chico, pero bueno, ahí lo tenemos. Nada más subir el ascensor ya tenemos nuestro gitón de héroe. Sencillísimo. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, estamos ya en el mar polar, en medio de granada. Y está, nada más comenzar el nivel, donde la tienda, donde el transportador que nos hemos estrellado, un poco atrás. Aquí, si os fijáis, en el otro lado, yendo recto desde el esplendedor, aquí. Y pasamos al siguiente. Siguiente gitón de héroe. Mark Bolas, en medio de la nada. Esta es la tercera vez que nos deslizamos y es el cuarto lanzador, ¿vale, chicos? Y está simplemente nada más terminar de deslizar, ¿no? Así que vamos. Y aquí ha terminado nuestro desliz y ahí a la derecha está nuestro gitón de héroe. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, estamos en el mar polar, en los témpanos de hielo polares. Este gitón está justo después de esta horda de enemigos masiva que nos viene aquí, en estas islas polares, poco antes de terminar, ¿vale? Ahí lo veis, se ve ahí claramente, ¿vale? Es difícil cogerlo, porque el suelo está un tanto inestable, ¿vale? Hay que cogerlo rapidito y ya está. Y ahora aquí nos viene un jefe. Y ya venga, pasamos al siguiente gitón. Siguiente gitón de héroe, Uzo, Ruinas Urbanas. Este gitón está nada más empezar después de llegar hasta aquí, donde está el despedidor de armas. Hay que hacer un saltito a la derecha. Según el oro mapa, la llanura Vileró, está a la sacuera de la edad. Y justamente aquí al final del recorrido está nuestro gitóncito de héroe. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, estamos en Uzo, Ruinas Urbanas. Ya se está poco después de pasar al anterior, cuando tenemos que pasar este primer anillo, este primer gancho. Que pasamos a esta primera zona de plataformas que rebotan y rebotan. Pues un poco más adelante. Creo que estaba cuando llegamos al primer bancho de estos que nos matan. Aquí está, justamente aquí. Lo cogemos y pasamos al siguiente. Siguiente gitón de héroe, Uzo, Ruinas Urbanas. Este gitón está justamente al final de acabar de impulsarse por los anillos con los balanceadores. O el hiperdisparo, no me acuerdo como se llamaba. Pero se entiende. Y está justamente nada más llegar aquí a la derecha. Ahí lo tenemos. Un poquillo oculto algunos gitones, pero se ven. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe. Siguiente gitón de héroe, Uzo, Ciudad. Este gitón está al final de un pasillo que tenemos que recorrer con dos enemigos a la derecha y a la izquierda. Y uno enfrente que nos tira rayos láser. Y está justamente aquí después de subir en este ascensor. Una vez que hayamos subido, el gitón se encuentra aquí a la derecha, por aquí atrás, cuando nos deje pasar. Vale, nos deja. Nada mal para un ser de carbón, no. Vale, ahora sí que nos tiene que dejar. Sí, ahora sí. Y está en este pasillito chiquitito que hay aquí atrás, cuidado con caerse. Y así que nada, pasemos al siguiente gitón de héroe. Último gitón de héroe, en Uzo, Ephemerides. Nada más entrar en Ephemerides, después salir del tubo que nos trajo el comandante Spog, ya retirado. Avanzamos un poquito para adelante. Donde tenemos dos torretas láser. Nada, las matamos con los reflectores, muy sencillo. Ahí está, que nos abre la puerta. Aquí está la tienda. Y aquí tenemos el último gitón. Y con este desbloqueamos la experiencia para Ratchet de Ratchet de Esqueleto. Y bueno, ahora procederemos a explicar las apariencias de cada personaje, ¿vale? Con los sistemas de héroe. Así que nada. Y bueno, damos comienzo por las skins de Ratchet, ¿vale? Os voy a enseñar todas las que tiene y os voy a decir los gitones necesarios para desbloquearlas. Así que vamos a empezar. La primera, a ver, ahí, la primera es Ratchet Futurista. Se consigue con cinco gitones, ¿vale, chicos? Y lleva la skin de Ratchet y Clan en busca del tesoro, si os fijáis. La verdad es que no desagrada la skin. Vista desde dentro del juego. Desde aquí no se puede ver mucho de ella. Con mucho la mitad hasta el pecho y ya está. Y bueno, está bastante bien. A mí me gusta, no me desagrada. Así que venga, vamos a pasar a la siguiente. Que es Ratchet Ninja. Esta skin se consigue con diez gitones de héroe. Y bueno, pues visto lo visto, Ratchet se convierte en un auténtico maestro ninja. Sí, señor. Así que nada. Vamos a pasar a la siguiente. Que es Ratchet Cadete Espacial. Que esta se consigue con dieciséis gitones de héroe, ¿vale, chicos? Es como si tuviese un traje completo, como en el Ratchet y Clan 2 y en 3, que no se le acaba viendo. Los últimos trajes. Que parece un robot. Y bueno, no sé. Igual a mí me desagradaría simplemente porque no le veo la cara. Cada cual tiene sus gustos. Así que nada. Pasemos a la siguiente skin. Que es Ratchet Muñeco de Nieve. Que se consigue con veintiséis gitones de héroe. Y bueno. Es una skin... Así divertida. Para jugar con los amigos. Es graciosa porque tiene sus pequeños fallitos. Al no tener piernas. Y bueno. Vamos a pasar al siguiente. A mí me gusta. La verdad está bastante bien. El siguiente es Ratchet Pirata Espacial. Que se consigue con treinta y dos gitones de héroe. Ratchet se parece a uno de los piratas espaciales que salen en el Armados Hasta los Dientes. Y en el Busca del Tesoro. O sea. Es una skin de ambos juegos. Digamos. Convertidas y preparadas para Ratchet. La verdad es que no está nada mal. A mí no me gusta este tipo de skin. Por lo menos. A mí. Cada cual tiene su gusto. Y para gusto están los colores. Así que venga. Pasemos a la siguiente. Que es Ratchet Dan. Dan Johnson creo que era. Si no me equivoco. Se consigue con cuarenta gitones de héroe. Y bueno. Vas vestido. Pues eso. Con uno de los creadores del Ratchet y Gran. Y bueno. Venga. Pasemos a la siguiente skin. Que es la última de Ratchet. Que es Ratchet Esqueleto. Esta skin se consigue. Con los cuarenta y dos gitones de héroe. Totales. Ahí le vemos a Ratchet. De hecho. Todo un esqueleto. Sí señor. Al menos ya. Os quitáis de dudas. Y sabéis. Como es realmente Ratchet. Y bueno. La verdad es que es una skin así. Un poquillo divertida. Pero parece que está sonriendo todo el rato. Y bueno chicos. Así que nada. Pasemos a las skins de Clank. Empecemos con las skins de Clank. La primera chicos. Es. Agente secreto Clank. Si os acordáis del videojuego. De PSP. Que luego pasaron a Playstation 2. Vale. Va con una especie. Como si llevara traje. De pingüino. Y su. Pajarita. Que tiene cuchillas. La verdad es que le queda. Bastante bien. A mi no me desagrada. Me gusta su skin así. Y bueno. Se consigue con 5 gitones de héroe. Así que venga. Pasemos al siguiente skin. Que es Clank Ninja. Esta skin. La verdad es que es. Como en el Ratchet. Es. A mi no me desagrada. Es un auténtico ninja. Lleva unas espaditas detrás. Bastante chulas. Aunque para la altura que tiene Clank. Igual es un poco de risa la skin. Pero está bastante bien. Esta skin se consigue. Con 10 gitones de héroe. Así que nada. Pasemos al siguiente. Que es. Clank Cadete Espacial. Esta skin se consigue. Con 16 gitones de héroe. Y bueno. Lo hace todavía. Parecer más robot. Realmente. Que antes. No me llega a gustar del todo la skin. Cada cual tiene sus gustos. Pasemos a la siguiente. Que es. Clank Muñeco de Nieve. Se consigue con 26 gitones. Eh. Bueno. Sería como el Ratchet. Una skin divertida. Para jugar con los amigos. O sea. Con los amigos. Perdón. Y no sé. Pues eso. Cada cual tiene su gusto. Con las skins. Pasemos al siguiente. Clank Pirata Espacial. Esta skin se consigue. Con 32 gitones. De héroe. Y es. Pues eso. Un pirata. Del armado. Se salta los dientes. O del busca del tesoro. Pero. Pero. Acomodado. A la altura de Clank. Realmente. No está mal. La verdad. No desagrada la skin. Parece divertido. Ver un piratita. Chiquitín. Correteando. Y bueno. Pasemos a la siguiente. Que es. Clan Pecera. Esta skin. Se consigue. Con 40 gitones. De héroe. Y bueno. Pues eso. Ya lo estáis viendo. Clan. Está hecho realmente. De una pecera. El cuerpo es una pecera. Y la cabeza. Tiene un casco de pecera. La verdad. Es que es graciosa. La skin. Las manos también. Son transparentes. Son como cristal. Los brazos también. No todas las piezas de clan. Son transparentes. La verdad. Es divertida. Queda bien. No está nada mal. Y bueno. Pero ha gustado estar los colores. Chicos. Y pasemos a la última skin de Clank. Que es. Holograma de Clank. Vale. Chicos. Se consigue con los 42 gitones de héroe. Y esta skin. La verdad. Que no está nada mal. Como si fuese un holograma. Si lo habéis visto en algunas películas. De estas de ciencia ficción. Como son los hologramas. Pues así es Clank realmente. La verdad. Es que no está nada mal. No desagrada. Igual llama mucho la atención. Por el brillo que tiene. Y no sé qué decir. Y bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado. Las skins de Ratchet y clan. Así que nada. Hasta luego. Y bueno. Pues pasamos a las skins de Quark. Tenemos en primer lugar. Enfermena Shannon. Que se desbloqueaba con 5 gitones de héroe. Esta skin es. La misma que. Llevaba a Quark. En atrapados en el tiempo. En la estación espacial Neupharis. Para infiltrarse. Solo que. Sin los labios. Obviamente. Que este no los tiene pintados. Y bueno. Pues. Pues no está mal. Es. Está bien. No es la enfermedad de Shannon original. Está un poco. Vamos. No es la original. De atrapados en el tiempo. Yo creo que la cruz. De hecho. Era roja y todo. Pero bueno. No está mal. Con. 10 gitones de héroe. Tenemos. Quark ninja. Que es pues. Al igual que con Ratchet y Clank. Pues ninja. Vestido de ninja. Vale. Este además es el ninja más grande. Que más este. No sé si tiene espadas detrás o no. Pero. Pero eso no lo sé. Luego tenemos. Cadete espacial Quark. Que es en plan. Quark robot. Es más. De hecho. Lo que tiene ahí en el pecho. No sé si lo veis. Un poco ahí. Abajo a la. A la derecha del recuadro. Se le ve ahí un logotipo estilo Q-Force. Como la ruleta del Q-Force. Un poco parecido. Y bueno. Este ya. No sé. No. No me gusta tanto como los anteriores realmente. Pero bueno. Aún así tampoco. Tampoco está mal. Yo creo que en otros personajes queda peor la apariencia de cadete espacial que aquí. Luego. Tenemos. Quark muñeco de nieve. Que bueno. Está gracioso. En este el muñeco es el más grande de todos. ¿Vale? Y bueno. No sé. No es un muñeco de nieve tan original. Tan. Como con Rashid y Clank. Para ser más grande. Pero bueno. Sí que queda guapo. Luego tenemos. Con 32 gitones de héroe. Quark pirata espacial. Que este es un pirata estilo. En busca del tesoro. Más bien. Ya que es un pirata zombie. Si os fijáis. Eso. El pirata más grande. Con los ojos saltones. Cada pirata es un. O sea. Cada personaje tiene un estilo de pirata distinto. ¿Vale? Y luego tenemos. Con 40 gitones de héroe. Quarkefield. Que es. En plan. Caballero medieval. ¿Vale? Con el. Yelmo. Y con el casco. Y con el traje. En plan. Eso. En plan medieval. Caballero. Que bueno. Este podría estar interesante. La verdad. Luego tenemos. Por último. Con 42 gitones de héroe. Con todos. Vaya. Tenemos a. Presidente Quark. Que es la misma skin. Que en Luminopolis. Exactamente la misma. Que de hecho. En Luminopolis. Es obligatoria. A los pues ya no. Entonces. Pues eso. Para poder tener a. Quark de Presidente. Allá donde vayamos. Con 42 gitones. Con lo cual. Esta para Luminopolis. Pues. De poco serviría. Pero bueno. Y nada. Pasamos a las skins. De Nefarius. Vale. Y con Nefarius. Tenemos. En primer lugar. Con 5 gitones de héroe. A Nefarius Pristino. Que es. Exactamente el mismo que. Que. Como si no tuviera skin. Porque es. El. El modelo de Nefarius. Más parecido al de R-City Clan 3. De color azul. Simplemente. No cambia nada más. Es. Vamos. En R-City Clan 3. Será. Más azulado. El traje de Nefarius. En este ya era más. Tirando a. Morado. Pero bueno. No está mal. A mí. Realmente me da igual. El tener a Nefarius así. Que Nefarius. Sin skin. Directamente. Con 10 gitones de héroe. Nefarius Ninja. Que bueno. Este yo creo. Que mi opinión. Vale. Es el ninja más feo. De todos. Vale. No sé. Es el. Para mí no lo veo yo. Lo veo un poco falso. Mi opinión. Vale. No sé. Tiene las espadas detrás. Sí. Que bueno. Realmente tampoco sería tan falso. Pero. Pero no sé. A mí como ninja. De todos los ninjas que hay ahí. Nefarius es el que menos me gusta. Es el. Yo creo que al que pego. Es el que mejor le queda. Luego. Con 16 gitones de héroe. Eh. Cavete espacial Nefarius. Que este sí que es. Feo. Vale. En mi opinión. Este es. Este es feo. La verdad. La forma de cómo le tapa la cara. Ahí con ese rojo. Y con el morado. No sé. No queda muy bien. La verdad. No. Eh. No me gusta. Vale. En mi. Personalmente. Cavete espacial. En otros personajes. Queda algo mejor. Vale. Yo creo que al que mejor le queda. Cavete espacial es a Clank. Sinceramente. Pero bueno. Nefarius no. No le favorece mucho. La verdad. Las skins de. De las más personas que están adaptadas. En Nefarius no quedan muy bien. Pero bueno. Luego tendríamos. Con mentillas y gitones de héroe. A. Nefarius. Muñeco de nieve. Que bueno. Es eso. Lo mítico ya. Muñeco de nieve. Igual que he tenido en todos los anteriores. Vale. Que este. Sí quedaría un poco falso. Porque se le ven un poco. Las garras por detrás. Tiene ahí un fallo. Que hace que igual. No le favorezca mucho. O sea aparte de ir agachado todo el rato. Pues no sé. No. Igual es el muñeco de nieve que peor queda también. Pero bueno. Eso simplemente no piñón. Como ya os digo. Vale. Luego tenemos. Con 32 gitones de héroe. El pirata espacial Nefarius. Que este la verdad. Sí que le queda bien. Vale. Yo creo que es el mejor pirata. Vamos. El pirata más. Más favorecido. En mi opinión. Que puede quedar. Ya digo. Es en plan. En busca del tesoro. Más carmado hasta los dientes. Ya que está basado en los piratas del. Los piratas zombies. Vale. En busca del tesoro. Yo creo. Y este además. Salir agachado por el escenario. Pues yo creo que. Que queda más realista. Vamos. Más. Parecido a lo que era. En busca del tesoro. Que los anteriores. Vale. Así que. A mi sí que me. Me gusta más. Con Nefarius. La de pirata. Y por último. Este personaje. No tiene skin. Con 40. Vale. Este. Con 42. Y directamente. Con todos los gitones de héroe. Nefarius cool. Que es bueno. Está chulo. Vale. Es que está bastante bien. Es un Nefarius. De color gris. Y con el cuerpo. Y la cabeza. Si os fijáis ahí. En plan. No en plan pecera. Pero en plan. De estos chismes. Que no sé cómo se llaman. Que creo que llevan agua por dentro. Que son de luz. Y que hay bolitas. Así de estas. En plan. Como veis ahí. Que queda así. En plan. No sé. No sé cómo decirlo. En plan pijo. No sé. Si está bien explicado. Pero bueno. Así que me gusta esta skin. Esta. Así que esta. Yo creo que es la. De Nefarius. Es la que más me gusta. Y bueno. Pues con esto. Hemos acabado las skins. Así que. Nada. Espero que os haya gustado. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Gracias por ver el video.